Campesinos del municipio de Aguada de Pasajeros llegaron hasta la institución médica que acoge a los infantes en la provincia de Cienfuegos con un donativo compuesto por viandas y hortalizas, entre otros insumos. Como parte del plan de entidad en salud de 65 universitarios, el primer comercio campesino de ambos, que se abresían en los próximos días se va a efectuar el delante. Nosotros, la provincia tiene un programa donde todos los municipios pasamos por aquí. Son ocho municipios, pero pasamos cada ocho meses. Este mes nos tocaba a nosotros y hoy estamos aquí con un aporte de todos los campesinados de nuestro municipio. No es de cronosor, sino es que cada cooperativa hace su aporte con los campesinos y lo hacemos gratuitamente de donado. Y ya digo, es un programa que hace la provincia y nos toca cada ocho meses. Nosotros en el municipio también lo tenemos instrumentado todas las semanas. Cada organización de base va una vez a la semana a la sala embarazada de nuestro municipio. Y ya digo, cada ocho meses estamos conmigo. Y son productos que ya ven y son donados por nuestros campesinos. Por su parte, la doctora Lairí García Ríos, directora del Centro Médico, reconoció el gesto a nombre del colectivo que encabeza y resaltó, el campesinado Cienfueguero siempre ha apoyado a la salud. Cada mes llegan a la institución donativos similares de cada municipio y los niños hospitalizados también lo agradecen. Liz López García, Notisur. La podían poner al lado.